Viene por aquí a la rama de Aronil, ya viene por aquí el primer corredor, vamos a solicitarle un aplauso para que se anime, y me dé ese fuerte aplauso a nuestro primer corredor, que viene cerrando con todo el número 302. El número 302 es nuestro primer lugar, les pedimos que por favor no se quiten la etiqueta que le acaban de poner, el número 301 es el segundo lugar en nuestra rama de Aronil. Por favor no se quiten esa etiqueta que les acaban de poner, por favorcito. Y aquí tenemos ya nuestro tercer lugar de la rama de Aronil, el número 121. El número 121 les pedimos por favor que no se vaya a quitar esa etiqueta, por favorcito. Y no necesitan más, ya se les estarán entregando su premio. Un tiempo aproximado de 15 minutos con 35 segundos. Y el otro corredor, el aplauso fuerte para él, el número 127 que ya llegó por aquí también, el aplauso fuerte, fuerte el aplauso para él, fuerte el aplauso. Recibe reconocimiento por parte del público que nos acompaña, muchas gracias por participar, gracias por el esfuerzo que le están poniendo a esta carrera. Tenemos ya nuevamente otro corredor por aquí, el número 140. El número 140 llegó por aquí ya también, cerrando con todo y con mucha fuerza. Tenemos por aquí ya el siguiente corredor, el número 139, ya está listo también por aquí, felicidades, el aplauso fuerte. El número 137 acaba de arribar en estos momentos, acaba de arribar en estos momentos el número 137. El aplauso para reconocer nuestro esfuerzo, a los corredores que van llegando, pueden pasar por su botellita de agua. Otro corredor más, el aplauso fuerte para él, el número 100 que ya nos acompaña por aquí. Tenemos tres corredores aquí peleándose fuertemente, fuertemente no pensamos a ver el número, pero es el 136. Y tenemos también, ¿qué número trae la señorita? A ver por ahí, por favor, ese número, si me lo pueden checar. No tiene número, ay, lástima, había sido.